Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Por acá estamos a sábado 4 de marzo y pues bueno ahorita son como las 6 de la tarde y ya está empezando a oscurecer y este pues bueno amigas les quería mostrar, miren, que estuve haciendo esas manualidades. Por acá también saqué amigas lo que fue, lo que es la jarrita, esa jarrita que venden en Better para el café, ahí la estuve sacando porque anduve acomodando amigas todo lo que son los cajones de ahí de abajo. Ayer por la noche me agarré a acomodarlos, pues bueno y les muestro chicas esas manualidades que estuve haciendo. Estas no se las grabé porque es simplemente una bandejita que ya tenía amigas, esta bandejita la tenía en tono color madera, nada más la estuve pintando y le estuve colocando ese aro. Que es también como de acerril prensado y lo estuve pintando en tono color blanco, toda la pinté en tono color blanco y le estuve poniendo esas orejitas. Y de aquellos amigas, de aquella manualidad, esas si se las grabé por aquí, les voy a poner el video para que lo vean. Es muy sencillo y espero que les guste. Vamos a empezar con esta manualidad amigas y miren, tengo esta base que la estuve comprando en el Dollar Tree, pero si tú no cuentas con una de estas, pues puedes hacerlo de cartón o con un alambre. También voy a estar utilizando este mecate de yute. Estas flores, que no sé si estas son las que les voy a estar poniendo. También tengo estos huevitos que son del año pasado, que no los utilicé. Y estos que están en el macetero, que esos si los estuve utilizando. Y tengo estos otros que acabo de comprar amigas. Vamos a ver cuáles son los que les vamos a estar colocando. Voy a quitarle primero lo que es la etiqueta. Y aquí pues estoy viendo amigas que las orejitas están muy pegadas. A ver si se puede enredar lo que es el mecate de yute. Voy a estar utilizando el que ya tengo abierto. Aquí voy a hacerle un nudo amigas, para empezar a enredarlo. Nada más le voy a hacer, como les digo, un simple nudo. Para que no se me esté moviendo a la hora de que yo esté enredándolo. Miren, ahí quedó una tirita más larga que no debe de ir así. Pero ahorita al final amigas, no se va a ver porque lo vamos a estar pegando. Voy a pasarlo ahí y a darle a la vuelta y vuelta amigas. Así nos vamos a ir hasta llenar toda la orejita. Ya aquí en este punto amigas. Estoy utilizando la pistola de silicón caliente para pegar el yute. El cordón de yute. Porque lo estaba haciendo pero ya se me estaba resbalando. Así es que pues me voy a apoyar con el silicón caliente para que se pueda pegar y no se me esté moviendo. Vamos a empezar la otra orejita amigas. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Primero hicimos un nudo y ahorita ya estamos otra vez a la vuelta y vuelta. Primero hicimos un nudo y ahorita ya estamos otra vez a la vuelta. Aquí prácticamente también vamos a hacer lo mismo. Bueno chicas hice un nudo. Vamos a agarrar lo que es nuestro mecatito de yute y lo vamos a ir enredando igual a la vuelta y vuelta amigas. Para que quede también todo tupidita. Todo lo que es el círculo va a quedar tupido con este mecatito de yute. Ya aquí en este punto amigas me había terminado el primer rollo que ya tenía empezado de yute. Aquí ya estoy abriendo el otro. En total me estuve llevando más o menos como un rollito amiga nada más. Es lo único que necesité. Este fue el resultado ya amigas. Ya terminé de ponerle lo que fue el yute. Dejé estos huequitos aquí amigas porque aquí ya no pude ponerle lo que es el yute. Pero no se van a ver ahorita amigas. Ahorita los vamos a tapar por eso no hay problema. Ahora le vamos a estar colocando las florecitas aquí abajito de las orejas amigas. Se acuerda que al principio del video le estuve mostrando unas flores en tono color bugambilia. Pues bueno están muy bonitas esas flores amigas pero no las vamos a utilizar. Voy a estar utilizando estas que son unas rosas. Esa rosa es en color rosa mexicano. Está muy bonito el color. Está un poquito apachurrada pero así amigas así nos va a servir. Y me estoy ayudando con un poco de silicón para que no se me vaya a estar moviendo. No se me vaya a caer. Y a los laterales amigas voy a estar colocándole esta flor que tengo aquí. Esta en tono color rosa bajito como rosa como vestido de quinceñera más o menos. Está muy bonito también el tono de ese color rosa. Voy a estarle poniendo una en cada lateral para que pues contraste con la flor en color rosa mexicano que tiene en medio. Aquí le voy a colocar unas ramitas verdes con ese toque en las puntas de arriba en tono color blanco. Están muy bonitas. Va a quedar muy bonita esta decoración chicas. Y ya por último en la parte de abajo amigas le voy a estar colocando estos huevitos. Para darle ese toque de pascua a esta corona. Y este fue el resultado amigas. Me encantó. De veras que se va a ver muy bonita esta corona. No sé si la vaya a poner aquí en lo que es en el área de la cocina. En la parte de arriba de la campana. O la vaya a estar colocando en la puerta principal de la entrada. Pero ustedes que les parece esta decoración. Quedó muy bonita y aparte está muy sencilla y muy fácil de hacer chicas. Yo ando aquí por la casa. Ando viendo como voy a grabarles el video de lo que es la decoración de la estación de café. De hecho miren aquí ya saqué también la panera. Aquí ya la tengo afuera. La saqué. Como les digo estuve limpiando todo lo que es la parte de abajo de la encimera. Nada más me faltaron los cajones amigas. Todavía esos los cajones no los he acomodado. También estuve acomodando esta parte de aquí de abajo del mueble. Aquí donde es la estación del café. Se los voy a mostrar. Que pues bueno más o menos estuvo ahí. Miren más o menos ahí quedó acomodado. Estos mantelitos los tengo aquí a la mano amigas. Estos los dejo aquí a la mano porque estos mantelitos los ocupo cuando vamos a comer. Son los que ponemos. Pero miren así quedó ahí. Casi la mayoría de las cosas las estuve dejando así al alcance. Para no tenerlas que poner muy atrás y luego tener que mover todo. Por eso las dejé muy así por encimita. Pero pues como les digo ando viendo como voy a estarles haciendo este video de lo que es la decoración de la estación del café. También amigas ya me entregaron la camioneta. Ya tengo la camioneta. Por aquí les voy a poner unas imágenes de cuál es la camioneta que estuve comprando. Bueno todavía la debo verdad pero ya es mía ya es mía porque pues la voy a estar pagando este y pues bueno mi esposo le tocaba venir este fin de semana amigas. Pero pues no pudo ya que ni yo tampoco ya pude ir a Victoria porque él tampoco no está en Victoria. Lo mandaron a Mérida anda ahorita en Yucatán amigas anda por cuestiones de su trabajo. No sé cuánto tiempo vaya a estar ahí. A lo mejor probablemente ya para lo que es el martes miércoles dice que a lo mejor ya va a estar trabajando ya va a estar terminando el trabajo. Y pues si no es así si se queda hasta el fin de semana amigas puede que yo vaya para allá. Él quiere que vaya para allá para que yo conozca pero pues está en veremos este si termina pues pronto a lo que fue pues se va a regresar a mitad de semana. Y si no pues se va a quedar hasta el fin de semana y pues ya aprovecharía yo para ir para allá para conocer aquellos lugares. Porque la verdad no conozco hasta allá nada más conozco hasta Tabasco que es ahí donde vive mi hermana la más chica. Y pues bueno amigas y que creen amigas también les voy a contar que ya tengo este la fecha para mi operación de mi mano. Me van a operar si Dios quiere el día 21 de marzo. El doctor me puso en la hoja que me voy a estar internando el martes 21 a las 6 de la mañana y para las 8 que él llega pues ya me estará haciendo la cirugía de mi mano. Esperemos en Dios que todo salga bien. Pero también amigas ando viendo. Déjenme prenda la luz porque está un poquito oscuro. También ando viendo amigas porque el doctor acepta gastos médicos mayores y pues yo tengo gastos médicos mayores por el trabajo de mi esposo. Así es que pues también ando viendo esa parte amigas porque si es el doctor dice que pues es mejor. A lo mejor eso lo dice para ganar dinero verdad pero es que dice que es mejor hacerlo en la clínica donde él trabaja. Porque entonces la cirugía sería muy pequeña porque ahí tienen un aparato que él dice que me podría meter para no abrirme tanto lo que es mi mano. Y pues bueno también voy a andar abriendo esa cuestión. De hecho ya tengo ya imprimí este lo que es la póliza de seguro. Ya nada más voy a ir entre semana a la clínica para ver cuánto va a ser el deducible. Cuánto es lo que tengo que pagar por la cirugía y pues si me conviene pues me la estaré haciendo ahí. Y si no pues me espero hasta que me opere él en la clínica del Issste. Así están las cosas por acá amigas. Este pues aquí estoy solita. No sé si les comenté que mi hija salió. Yo estoy sola pero ahorita como a las siete y media o casi ocho voy a ir por el nieto porque mi hija trabaja hoy en la noche. Y pues yo le voy a estar cuidando al niño y pues su suegra le va a estar cuidando a la niña. Yo no puedo cuidar a los dos amigas. No sé cómo le hace mi consuegra. Pero ella los cuida entre semana a los dos. No sé cómo puede porque los dos juntos son una dinamita amigos. No sé será que ya no los aguanto tanto. Pero yo siempre le digo a mi hija yo cuido al niño. Yo cuido al niño y ya ella se lleva a la niña con su suegra. Pues bueno amigas por aquí ya ando en la casa como les digo. Ando pensando cómo voy a hacer para hacerles ese video de la estación de café. Todavía tengo que ir a comprar una pintura. Lo que quería aprovechar en estos días pues que no me voy a estar moviendo a ningún lado. Era pintar las puertas de arriba amigas. Era pintarlas pero anduve buscando entre mis cosas y pues ya me gasté todas las brochas que tenía. Me gasté la última brocha que tenía en pintar la puerta de aquí de adentro amigas. Se acuerdan que les dije que iba a pintar la puerta de la entrada principal. Porque era en un tono color café. Por aquí les voy a poner la imagen de cómo era antes la foto. Y también les voy a mostrar ahorita cómo está. Aunque ahorita no hay mucha iluminación pero se las voy a estar mostrando. Déjenme y las volteo para que vean. Miren chicas. Así es como ya quedó. Ahí quedó así la puerta. A comparación de cómo estaba pues se me hace mucho mejor. Estuve retirando también lo que es esto. Esta persiana. La que tenía la tiré porque ya estaba muy fea. Y esta es otra nueva. Ahí la tenía. Esas son del Vetter amigas. Pero miren así quedó ya aquí la puerta. Lo que tengo pensado es pintar. También quería brochas para pintar toda esta parte de aquí amigas. Todo esto. Esta parte de aquí. Y esta parte también de aquí de esta pared. Porque siento que todavía se le ve un poco el color que tenía ahí abajo. Pero pues como les digo no no este tengo brocha. Tengo que ir a comprar una brocha. Pero este pues bueno. Yo creo que ahorita antes de pasar por el nieto voy a ir a Soriana a comprar una brocha. Porque Home Depot si me queda un poquito retirado. Y este ángel lo voy a estar quitando de aquí también. Quiero pintar esta parte de aquí amigas. Esta parte de lo que es esa base. Quiero pintarla y quiero poner ahí arriba un florero. Quita del ángel de ahí. Pero pues bueno todavía hay muchos proyectos y muchas cosas que quiero hacer amigas. Mi mente está trabaje y trabaje. Yo creo que por eso en mi cabeza me duele. Pero miren así ya quedó esta parte de aquí. Ustedes qué opinan cómo quedó. Ahí déjenme sus comentarios aquí abajito. Las estaré leyendo. ¿Qué les pareció amigas? Verdad que se ve muy bien así la puerta a comparación a cómo estaba. A mí me encantó y también quiero mover esto de aquí amigas. Quiero cambiar el comedor. Lo quiero girar que ya no quede así parado. Lo quiero acostado. Espero y no me ocupe mucho lugar, mucho espacio para esta parte de aquí. Lo que es para poder pasar. Pero todavía le digo están veremos. Lo quiero cambiar ahora que les haga el video de la decoración de mi comedor. Para esta primavera. Que también como les digo ando vuelta locas amigas. Ando pensando cómo les voy a poner ese video. La verdad sí es trabajo amigas. Es trabajo hacer esto. Es trabajo idearte. Hacer cosas novedosas para que ustedes pues se interesen más en el canal. Estén aquí con uno. Y más que nada amigas darles ideas. Darles este pues sí esas ideas para que ustedes también en su hogar lo pongan lindo. Con un poquito de detalle que le hagan a su casa amigas. La casa se va a ver súper súper bonita. Y pues bueno amigas ya me voy a sentar. Este ya ahorita ya no hay nada que hacer. Yo nada más voy a esperar a la hora que llegue para este ir por mi nieto. Y pues aquí se va a quedar el niño. Y ya mañana amigas ya mañana voy a seguir con la pintada de la pared esta. Si no es con la pared pues voy a empezar con las puertas de arriba. También allá arriba amigas lo que es mi recámara. Estuve cambiando la cama del lugar. Otra vez la estuve cambiando. Como le digo no me gusta tener las cosas siempre en el mismo lugar. Quisiera cambiar este mueble pero no puedo amigas para dónde lo hago. No sé cómo cómo hacerle ahí porque pues aquí de este lado está la televisión. Y también quiero les había comentado en un video anterior que quiero tapar este arquito. También lo quiero tapar. Voy a preguntarle al señor que trabaja en la primaria. Él hace este trabajo de lo que es de chirrón. Quiero que me lo tape con chirrón. No quiero que me lo tapen con blog ni con nada de eso. Porque se va a hacer este un desastre al hacer eso amigas de taparlo con blog. No, no lo quiero así. Lo quiero que me lo tapen con chirrón. Y quiero preguntarle cuánto me cobra por taparme esa parte de ahí. Y ya nada más sería comprar la puerta que va de aquel lado. Déjenme les muestro. Miren, sería tapar aquí y esa es la puerta. Poner una puerta. Quiero una puerta de cuadritos, de vidrio que tenga divisiones. Por aquí encuentro una imagen. Por aquí se las voy a poner para que sepan más o menos de cuál puerta les estoy hablando. Pero pues son muchos proyectos amigas y para esos proyectos pues también se necesita dinero. Pero ahí poco a poco, amigas, poco a poco vamos haciéndole a la casita. Pues bueno, ya que ya no debo, amigas, ya no debo la casa. Ya la casa ahorita ya es completamente nuestra. Y pues bueno, este es un sacrificio que pues que se hizo y que este pues mientras estuvimos pagándola. Pues nos, este, nos, eh, ¿cómo les diré? Pues mientras ya estuvimos pagando, le estuvimos yendo también poco a poco a la casa. No crean que en la casa ya estaba así cuando la compramos, no. Por aquí les voy a también a poner una imagen de cómo estaba antes la casa, cómo la tomamos. Y pues, este, ahorita también si puedo, pues les pongo también por aquí una imagen de cómo está ahorita por fuera. Y cómo era antes, también por fuera. Si es que la tengo, amigas, parece que sí tengo una foto de cuando estaba antes. Eh, como les digo, por aquí se las voy a poner. Pero cuando nos la entregaron, no tenía el techo de la parte de enfrente de lo que es la cochera. No lo tenía. Eh, los otros, como les digo, poco a poco estuvimos haciéndole. Y de hecho, mi casa, amigas, mi casa llegaba hasta esta parte de aquí. Y esta parte de aquí, esta era la pared. De hecho, aquí era una ventana para el patio de atrás. Y mi puerta para salir hacia atrás era esa. Esta que les estoy mostrando aquí. Esta que quiero ponerle una puerta. Esa era mi puerta para salir ahí al patio de atrás. Y pues, como les digo, poco a poco hemos hecho las cosas. Gracias a Dios nos ha ido muy bien. Nos ha bendecido mucho. Y pues, bueno, no queda más que agradecerle, ¿verdad? Ser agradecido con él. Y pues, eh, pues también a mi esposo. Porque también él se sacrifica mucho por nosotras. Así es que, amigas, pues me voy a sentar un ratito a ver la tele. Y, pues, si no nos vemos ahorita, nos vemos mañana. Y si no, amigas, pues nos estaremos viendo en otro video. Gracias, chicas, por estar aquí. Gracias por todo su apoyo. Y, pues, nos vemos en otro video. Gracias.